El programa Mosaico de la Bella Italia Bienvenuti a Mosaico de la Bella Italia. Buen pomerillo, amici. Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Mosaico de la Bella Italia. Estamos en el programa 260. Les vamos a dar las vías de comunicación. Radio Rocha AM 1570, por la portátil, como decimos, aunque hoy hace calorcito para andar con la portátil en el jardín, así que, bueno, por ahí adentro de la casa. El teléfono 427-3360, el correo electrónico, elmosaicoitaliano, arroba gmail.com, y la web, si quieren ver en este momento en vivo el programa, www.radiorrocha.com. Y en Facebook, mi programa de radio Mosaico de la Bella Italia, donde subimos los videos, que una vez más les digo, los pueden ver gracias a que Nicolás me enseñó. Pueden escuchar la radio en vivo también desde su celular, entrando a Play Store y descargando Radio Rocha AM 1570, pero ponen Radio Rocha y se baja solita. Bueno, vamos a, antes de comenzar el programa, vamos a agradecer a los amigos que bien por el canal de YouTube, o bien por Facebook, han visto el programa, Estela, Patricia, Janet, Gladys, Roberto, Estela, Mari, Susana N., María E., Walter, Susana C., Néstor R., Sandra I., Juanita R.R., Sara, María, Claudia, Marta Cristina, Jessy, Beto, Sergio, Bebela, Margarita, Teresa, María Cristina, Joana, Gregorio, Ana, Claudio, Ramiro, Teresita, Víctor y Mabel. Muchas gracias a todos, amigos. Y vamos a comenzar, les comento algo, hoy vamos a leer, porque les vamos a llevar algo cortito, uno es un cuento, llamémosle, muy divertido, como un sketch de Carlos Mazzoni, que se llama El Señor Veneranda, se llama El Iquiave, La Llave, y después vamos a leer también un delicioso cuento infantil de un excelente escritor italiano que se llama Gianni Rodari. Pero para darnos un bañito de música popular, vamos a empezar con Mira cómo me balanceo, Eduardo Vianello y viejo frac de nuestro preferidísimo, y le dedicamos, Domenico Moduño, que una vez más le dedicamos al papá de Nicolás, que sabemos que es uno de sus preferidos. Algún día, y te lo digo acá al aire, tu papá, que yo creo que canta, no sé si toca algún instrumento, a ver si lo hacemos venir, cuando esté un poco más fresco por ahí, que está ocupado. Así que Héctor, si está escuchando, queda abierta la invitación. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno en la autopista, otro en el restaurante. El señor Veneranda es una persona un poquito complicada. El señor Veneranda se fermó davanti al portone de una casa, guardó la finestra y buye, espente, fijó piu volte como volesse llamar a qualcuno. A una finestra del terzo piano se afiachó un señore. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Carlo Manzoni. El señor Veneranda se detuvo delante de la puerta del garage de una casa, miró las ventanas oscuras y silbó varias veces como llamando a alguien. Un señor se asomó a alguien. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como hoy estamos de cuentos y de otras cosas Y después vamos a entrar en una parte de leyendas Vamos a leer un cuento de el delicioso escritor italiano Gianni Rodari Muy lindo, tiene cosas muy extensas Pero estos son cuentos y son breves Su leale de la fantasía se llama El libro Este es un cuento, que se llama Il bastone Un giorno, il piccolo Claudio Giocava sotto el portone Y su la strada pasó un bel vecchio con gli occhiali d'oro Que caminaba curvo, apoyándose a un bastone Y propio davanti al portone, il bastone il gigarde Claudio fu pronto a raccoglierlo Y lo porsi al vecchio, que sorrise y dice Gracias, pero no me sirve Puedo caminar muy bien sin saber El bastone, si te piensa, tienilo Y sin esperar la respuesta, si allontanó Y pareva menos curvo de prima Claudio rimase lì col bastone fra le mani Y no sabía que hacerle Era un comune bastone de lleno Col manico ricurvo, con el manico ricurvo y el puntale de ferro Y niente otro de especial de notar Claudio picchió due o tre volte Y no sabía que le manico ricordó de puntar la tierra el pie a tierra, el bastón era de nuevo un bastón, y no había soco, pero un simple puntal arruginado, negrinero, pero el solito manico recurvo. «Voglio reprobare», decise Claudio, cuando había represo fiato. Inforcó de nuevo el bastón, esta vez eso no fue un caballo, pero un soleno camelo a dos gobe, y el cortile era un inmenso deserto de atravesar, ma Claudio no había paura y escrutaba en lontananza para ver comparirlo así. «Es ciertamente un bastón fatato», dice Claudio, enforcándolo por la terza volta. Adesso era un automóvil de corsa, tuta rosa, con el número escrito en blanco sul cofano, y el cortile una pista rombante, y Claudio arribaba siempre primero al traguardo. Poi, el bastón fue un motoscafo, y el cortile, un lago de acuas calmes y verdes, y después fue una astronave que fendeaba el espacio, lasciándose detrás una guía de esteles. Cada vez que Claudio remeteaba el pie a tierra, el bastón y reprendeaba el suo pacífico aspecto, el manico lúcido y el vecchio puntal. El pomerillo pasó veloce entre aquellos ojos. Verso será, Claudio si riaffació per caso su la estrada, y recó de ritorno el vecchio dagli occhiales d'oro. Claudio lo observó con curiosidad, pero no podía ver en él ni nada de especial. Era un vecchio señor cualunque, un po' afficado de la paseada. ¿Ti piensa el bastón? Egli domandó, sorridendo a Claudio. Claudio crede que lo rigolesse indietro e glielo tesse, arrosando. Ma el vecchio fece el cenno de no, tienilo, tienilo, dice. ¿Qué cosa me ne faccio ormai de un bastón? Tu ci puoi volare, lo podré soltanto apoyarme. Mi apoyaré al muro y será lo stesso. Y se me andó sorridendo, porque no hay persona más feliz en el mundo del vecchio que puede regalar algo a un bambino. Un día el pequeño Claudio jugaba en la puerta de su casa y pasó por la calle un anciano amable con anteojos dorados, que caminaba inclinado, apoyándose en un bastón, y justo delante donde estaba Claudio, el bastón se le cae. Claudio se apresura a levantarlo y se lo da al viejo, pero él sonríe y le dice, gracias, ya no me hace falta. Puedo caminar muy bien sin él. Si te gusta, te lo regalo. Y sin esperar respuesta, se alejó y parecía mucho menos inclinado que antes. Claudio permaneció con el bastón entre las manos y no sabía qué hacer. Era un bastón común de madera, con un mango curvo y una punta de fierro, y no tenía nada de especial. Claudio golpeó dos o tres veces con la punta del bastón en tierra y casi sin pensarlo decidió que el bastón era un caballo, un maravilloso corcel negro con una estrella blanca en la frente, que cabalgaba alrededor del patio, lanzando chispas en las piedras con sus pezuñas. Cuando Claudio, un poco asustado, pero también maravillado, puso pie en tierra, el bastón era de nuevo un bastón. Voy a probar otra cosa, se dijo Claudio, y el bastón ya no era un caballo, sino un camello con dos jorobas, y el patio era un inmenso desierto para atravesar. Pero Claudio no tenía miedo y miraba a lo lejos, buscando un oasis. Es un bastón mágico, se dijo el niño, y decidió que ahora el bastón iba a ser un automóvil de carrera, todo rojo, con el número escrito en blanco, y el patio era una pista de carreras, y Claudio llegaba siempre primero. Y después, el bastón fue una lancha, y el patio un lago tranquilo con aguas cristalinas, y luego una nave espacial que dividió el espacio, dejando un rastro de estrellas. Cada vez que Claudio ponía pie en tierra, el bastón volvía a ser un bastón. Así pasó la tarde, y de pronto el niño vio aparecer al viejo por la calle, y pensó que quería que le devolviera el bastón. Pero el anciano le preguntó, ¿te gusta? Claudio le dijo que sí, y el viejo le dijo que lo tuviese, que él ya no lo necesitaba, que él se podía apoyar en un muro si lo llegaba a necesitar, que era suficiente. Y se fue sonriendo y muy feliz, porque es uno de los mejores regalos para un viejo, regalar lo que despierta la fantasía de un niño. No perdamos nunca nuestra infancia, que es una maravilla. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, Acaba de llamarnos Lidia, tan amorosa siempre. Bueno, Lidia, un abrazo muy grande. Gracias por tu llamado. Y vamos a comenzar a leer. No vamos a terminar hoy, pero creo que no vamos a terminar hoy. Leyendas, mitos e historias sobre fantasmas, espíritus y brujas en la ciudad de Nápoles. El mito y la leyenda siempre han cubierto Nápoles y la historia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.